¡Hola, hola, hola! Bueno, pues hoy es un día importante para la movilidad, para todas las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, no nada más en la Ciudad de México, sino también en todo el país, porque hoy está programada para que se voten en el pleno aquí de la Cámara de Diputados, la iniciativa de ley general por el derecho a la movilidad. Esto afectará en algunos artículos en la Constitución y obviamente, bueno, pues venimos nosotros como parte de la organización civil, que ha apoyado y que hemos realizado algunos movimientos y acciones en favor de esta ley. Y no sé si recuerdan que venimos a hacer algunas vallas ciclistas, empezamos a invitar a muchos diputados que no conocían la ley para que la conocieran. ¿Cuáles son más o menos las ventajas? Bueno, pues obviamente que se va a tener un marco legal a nivel federal, donde ya ahora sí los diputados van a tener la capacidad y las características para poder emitir y, bueno, poner como iniciativas de ley para cambiar, no nada más a nivel estatal, ¿no? O sea, porque obviamente era responsabilidad de cada gobierno estatal tener una ley de movilidad, pero no se podía que los diputados federales pudieran emitir leyes. Entonces, ahora con este cambio y esta ley general, pues obviamente se van a poder realizar todas estas acciones. Y es bastante interesante. Posiblemente, bueno, estaba platicando con algunos diputados. Lo más probable es que no se vaya ya a sacar la ley, a publicar la ley en la próxima legislatura, en el próximo periodo. Pero bueno, pues ya a partir de ese momento, entonces ahora sí los diputados van a poder empezar a realizar, ¿no? Y obviamente otra de las ventajas que va a tener con esta ley es de que ahora, como las leyes van a salir de aquí, pues cualquier tipo de ley, digamos, los estados no van a poder saltarse este marco. Entonces, cada uno tendrá que ajustarse a este marco de ley y no nada más hacer unas improvisaciones. Y también va a tener bastantes beneficios, ¿no? Como la unificación de reglamentos de tránsito o al menos tener más o menos un marco para que se pueda tener más o menos casi las minas. Es imposible tener un mismo reglamento para todo el país, pero sí en zonas federales se podrá tener el mismo reglamento y bajarlo a nivel estatal para que se tenga más o menos uno muy similar, ¿no? O contemplando todo esto. Entonces, pues es bastante interesante. Aquí, bueno, pues sí, nosotros estuvimos apoyando ya desde hace algún tiempo. Hay otras organizaciones que han estado trabajando por muchos años más. Pues la verdad es que este es un gran logro de todos ellos. Y pues de todas las personas que han estado pendientes, apoyando y haciendo acciones para que esto pudiera ser viable, ¿no? Pues hay muchas personas que están muy felices. Pues aquí también varios diputados vinieron aquí. Estaba Javier Hidalgo encabezando, sobre todo el diputado Adolfo Torres, Mario Delgado y algunos otros más, algunas otras diputadas que han estado apoyando bastante, ¿no? Bueno, pues la verdad es que, digo, nada más fue como una rodada simbólica. Ya no hay nada más que hacer aquí. Ya todos entraron, todos los diputados. Entonces, pues ya, esto es todo. Pero pues hoy puede ser un día bien importante. No significa que a partir de mañana no va a haber ni un solo accidente ni nada por el estilo. Desafortunadamente, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero es un paso bastante importante para que en un futuro muy cercano ya se empiecen a tener estos reglamentos y estas leyes, sanciones y todo lo demás que lo que tenga que ver. En fin. Bueno, pues hasta aquí los dejo. Saludos a todos. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.